Un personaje raro al que sientan en la primera fila de la mañanera engañó al presidente López Obrador, lo engañó así. El cártel del periodismo de la mentira, entre ellos el señor López Dóriga, quien mata y luego resucita a un connotado empresario, o Ciro Gómez Leiva, quien acusa que la publicación de la guía de bioética, de asignación de recursos de medicina crítica, en donde se definen a qué pacientes se deberá desaldar, acusan a su gobierno y otros periodistas más, acusan a su gobierno de estar jugando a Dios. ¿Me podría explicar si su gobierno juega a ser Dios? Sin reparar en la mentira, el presidente la emprendió en mi contra. Me llamó adversario. ¿Adversario? Yo trato de hacer periodismo, trato. Y nunca, ni yo ni nosotros dijimos eso que le dijeron al presidente que dije sobre la guía bioética. En cada unidad de salud donde se atienda a pacientes de COVID-19, se formará un equipo de triaje, que será el encargado de asignar los recursos escasos de medicina crítica. La prioridad de atención la tendrán los propios médicos y todo el personal de salud. Para el resto de los pacientes, se utilizará un sistema de puntos, cuyo objetivo es salvar la mayor cantidad de vidas y la mayor cantidad de años de vida. Que quede claro, si se llega a Cristal, buenas noches, si se llega a esta situación, ojalá no sea el caso y ya no quepan las personas en los hospitales, entonces se optará primero por los más jóvenes. Sucedió en Italia, Ciro. Y al final, al final, al final, los viejos. Incluso algunos adultos mayores cedían su oxígeno para los jóvenes. El jueves de la semana pasada, el presidente López Obrador pidió una tregua a todos los medios. Nosotros aquí, ante ustedes, ofrecimos ser obsesivamente rigurosos en el manejo de la información y especialmente cuidadosos en los adjetivos. Hemos cumplido. Gracias, se quedan con qué importa. Vamos a salir adelante. Buen fin de semana, dentro de todo. Ánimo.